Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Y amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor renacerá Y el día Sin barrera Tú mires atrás Tú mires atrás Donde todos los días Tú me harás Y el día Sueña, sueña Tú Sueña